Amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad llegamos a ustedes para darles una magnífica noticia, una noticia histórica además para la región de Ayacucho. ¿De qué se trata? De que un jugador ayacuchano, por primera vez en la historia de esta región, ha sido convocado a una selección nacional. Se trata de Diego Ruiz, un muchacho de 16 años que ayer ya recibió la noticia de que ha sido convocado a la Sub-17, que dirige el profesor Daniel Ahmed. Así que vamos a comenzar con Diego, a quien le damos la bienvenida. Diego, me imagino que este es un sueño cumplido. Sí, es un sueño cumplido que creo que con esfuerzo y de cada día y dedicación que le doy al fútbol, es una reconfensa tal vez de lo que he hecho durante todo este tiempo y estoy muy emocionado, muy agradecido con mi familia, con el club y todos los que me apoyan, ¿no? Ajá. El año pasado estabas jugando Copa Federativa, este año debutaste en la reserva y ahora ya vas a integrar una selección nacional. Todo te ha llegado de golpe, ¿no? ¿Cómo lo asimilas? Sí, este, como dices, todo de golpe, todo tranquilo, ¿no? Porque son cosas de la vida que por esfuerzo te da la vida, ¿no? Y todo eso, ¿no? Ahora, ¿y cómo te enteraste? ¿Cómo fue la reacción de tu madre, que es la que siempre te apoya, de la gente que te rodea? Mi mamá se siente muy emocionada, muy alegre, muy orgullosa. Ayer le conté y derramó lágrimas. Estaba muy alegre y me dijo que cómo así, que esto, que lo otro. Y yo también me siento muy alegre porque mi mamá es la que siempre me apoya en todas esas cosas, ¿no? Ajá. ¿Eres consciente de que has entrado de alguna manera a la historia de Ayacucho? Sí, es cierto, es una selección juvenil, pero nadie había integrado un combinado nacional, ningún ayacuchano me refiero. ¿Eres consciente también de que vas a ser el ejemplo de muchos chicos que están detrás tuyos, muchos chicos que están en la Sub-13, Sub-14, incluso en otros lugares que juegan al fútbol, que sueñan algún día no solo con ser profesional, sino también como integrar la selección? Sí, ellos saben muy bien a veces cuando hablamos, algunos saben de esas cosas, hablan cosas, rumores, ¿no? Y ahí también les enseño algunas cosas que es bueno para ellos, que algunas cosas voy aprendiendo día a día acá con el club, con reserva, con los nuevos profesores que llegan y todo eso. ¿Cuánto ha ayudado a tu crecimiento futbolístico el hecho de que integres la reserva, el hecho que ya tengas minutos e incluso eres titular? Este, más que nada, es una experiencia bonita estar ahí, tal vez conformar el once, que esa es mi meta, ¿no? Que ya lo estoy haciendo, estoy conformando el once y estoy muy agradecido también porque ese es el esfuerzo que ve el profesor, ¿no? Ahora, pese a que no eres un muchacho de elevada estatura, juegas de central y lo haces muy bien. ¿Cuál crees que es tu mejor característica para, de alguna manera, compensar tu estatura no tan elevada? Ser bastante, este, al balón nada más irle porque sé que, como dice, el anticipo y todo eso, ¿no? Porque cada día aprendo más cosas, ¿no? Que me enseña, este, Dani Aliaga, su hermano MacGyver y esas cosas cada día aprendo más, ¿no? Ahora, me imagino que uno de los consejos que te ha dicho tu madre es que tranquilo, perfil bajo, con calma, este es solamente un primer paso de los tantos que tienes que dar en tu carrera profesional. Sí, este, mi mamá me lo dijo, que sea tranquilo, con la humildad siempre, que todavía, este, falta, me tracé varias metas y lo voy cumpliendo, ¿no? Y esta es una de todas mis metas, ¿no? ¿Ya te comunicaron cuándo tienes que ir a Lima ya a integrarte a la Sub-17? ¿Ya conoces algo de esto? Sí, este, leí el documento ayer, este, lunes tengo que estar allá en Lima a las siete y media en La Videna y supongo que el domingo, del sábado tengo que viajar para Lima y domingo estar ahí y el lunes reincorporarme, ¿no? Estar ahí. ¿Vas a viajar solo con tu madre? Solo voy ahí porque allá mi padre me espera. Ok, ahora, el año pasado seguramente veías a Daniel Amet por televisión dirigir a Cristal y ahora lo vas a tener en persona dirigiéndote además. Sí, es una emoción tener conocer a nuevas personas, personas que saben del fútbol que es lo que más me gusta, ¿no? Y, nada, sería un placer, una emoción conocerlo, ¿no? Por último, me imagino que tu meta es quedarte entre los 23 o 25 que finalmente vayan a disputar ese torneo internacional de la Sub-17. Claro, este, también, este, estoy yendo con la mentalidad de quedarme tal vez en el once que el profesor va a formar, ¿no? Y eso lo vamos a ver allá en Lima porque cada día vamos, voy a meterle todo, ¿no? Que eso es lo que hago día a día. Algo que decirle a la gente de Yocuchana que va a haber en ti otro motivo de orgullo. Que, o sea, el fútbol es muy hermoso, que practica este deporte, que es muy hermoso, conoces buenas personas, día a día conoces, día a día aprendes nuevas cosas y también agradecer a mi linda madre, Marisa Ventura, que siempre está ahí acompañándome, ahí mi papá, Jimmy Ruiz y a toda mi familia, ¿no? Y la verdad, muchas gracias porque siempre me apoyan y más que nada en el fútbol, ¿no?